Empezamos, 3, 2, 1, 0 Hola a todos ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy venimos Mateo y yo a traeros un vídeo que va a ser muy, muy divertido, ¿verdad? A ver, os cuento, hace días que cuando me maquillo aquí mi amigo Mateo mucho me dice siempre Mamá, ¿qué me dice siempre? Quiero maquillarte Te quiero maquillar ¿Y entonces mamá qué dice? Por la tarde Otro día por la tarde, ¿vale? Y hoy es ese día por la tarde porque hoy estábamos aquí en casa, ¿verdad? No hace demasiado bueno para salir, ya hemos salido hasta mañana y hemos dicho ¿Qué hemos dicho? Vamos A maquillarte Vamos a maquillar a mamá Entonces, si queréis ver como aquí Mateo con sus pincelitos me maquilla Ya sabéis el vídeo Me voy a dar cuenta que tengo el dedo rojo porque he cortado fresas Os cuento, me voy a quitar las gafas porque si no el pobre Mateo no me va a poder maquillar Mi fallo que no me he puesto lentillas, pero bueno Así me llevo la sorpresa cuando me ponga las gafas, ¿vale? Entonces, os contamos Yo solo llevo crema Y me he puesto un poco de corrector, ¿vale? O sea que voy casi a cara lavada Y Mateo Tiene cuatro años, recordadlo siempre ¿Cuántos años tienes? Cuatro, ¿verdad? Tenemos que recordarlo siempre Sus nociones de maquillaje son iguales o inferiores que las mías Que ya es decir Entonces, vamos a usar Vamos a decirle lo que vamos a usar, ¿vale? Vale Estos tres pincelitos, ¿vale? Son dos pinceles Este, pues normalito Este un poco más durito, viserado Y esto que es una Como una esponjita de estas que vienen típicas En las bases de... Bueno, en las paletillas estas de sombra For you Oh my goodness Y luego, hemos cogido Una paleta que es la que a él le encanta, ¿verdad? Porque le gusta mucho Porque ahora lo veréis muy claramente Es esta de Coastal Essence ¿Vale? Que... Coastal Essence, perdón ¿Vale? Que tiene 88 colores Que son estos colores de aquí abajo Como veréis, hay rosas, amarillos, verdes, azules Marrones, negros ¿De cuántos colores hay? Muchos Muchos Mira, hay tantos como estos ¿Vale? Casi nada Entonces Mateo, pues le hace mucha gracia esta paleta Y sin destrozármela mucho ¿Verdad? Que lo vas a hacer con mimo y cariño Entre vosotros y yo Al final va a tirarse de colores Que yo prácticamente no uso Pero bueno Vamos a dejarlo Entonces, pues con esto Va a maquillarme ¿Qué vas a maquillarme con esto? Los labios ¿Los labios? ¿A qué me vas a maquillar con esto? Con los ojos Los ojos, vale Ahora vamos bien Y luego tenemos aquí Este neceser tan Marvelous Que hizo Mateo cuando estaba en la guardia ¿Vale? Este es el pinrel de Mateo La parte de arriba ¿Vale? Aquí es Mateo Y mi nombre por aquí Y vamos a aprovechar este neceser Y he metido cuatro cosas Para que él me maquille Lo hemos hecho a consenso ¿Eh? Que constea Que tú también has elegido cosas Que constea Y no está coaccionado Hemos cogido Pues Unos polvos Con su respectiva brocha Lo voy dejando todo aquí En Mateucho Luego Hemos cogido Coloretes Que Mateo luego elija El que más le gusta Parece así en pantalla Que son iguales Este es más melocotón Y este es más rosa A ver El que elige él Con su brochita Uy Con su brochita ¿Vale? Y luego Él ha escogido Estos tres pintalabios No, cuatro Perdón Que se me había ido uno Cuatro pintalabios Que estos son de Pink Duck No le voy a dar los de Capondía Entenderme Este que es Morado Perdón Este rosa Y estos Que tengo por ahí De un necesario Estos que vienen Varios colores Que es más rosa Oscuro ¿Vale? No tan chicle Y este Pues un rojo Subido Granates ¿Vale? Aquí va todo Tú eliges El que quieras ¿Vale? Te los dejo así Para afuera Y tú eliges Lo que más te guste Ahora Os pondré por aquí Una foto De cómo le dejo A Mateo Todo preparado Para que lo veáis Cómo está quedando Los colretes ¿Vale? Esto pues si queréis Unos polvitos Para la cara Y esto es Eso ¿Vale? Y ya por último Habíamos cogido Para acabar El rímel Pero esto me lo voy a pensar Porque yo no sé Si quiero que me saques Un ojo ¿O no? ¿Tú lo entenderás? Lo podemos intentar ¿Verdad? Yo confío en ti ¿Sí? Bueno Pues un rímel ¿Vale? Cierra a Hugo No, si no quieres ver A ver Mateo Yo voy a quedarme aquí Y no molesto ¿Vale? Vale Tú si luego ves Es que tenemos a Hugo Que acaba de entrar Saluda a Hugo ¡Hola! Bueno Hugo va a estar ahora mismo aquí Viéndonos ¿Verdad? Pero si él ve que hay algo Que no le cuadra O que necesita Mateo un poquito de ayuda La ayuda La ayuda ¿Vale? Vale Otro día Si os Aprovechamos para decirlo ¿Vale? Si os ha gustado el vídeo Os gusta Y queréis que Hugo Sea el próximo que me maquille Tenéis que dejarlos en comentarios Y darle mucho like ¿Vale? Y así Hugo Otro día me maquilla Él toda la cara Igual ¿Os parece? ¿Sí? Venga Empezamos Va Mateo Me maquilla justo Me está haciendo sus cosas Yo no le digo nada ¿Para qué sirve esto? ¿Ah? ¿Esto es porque te crees que es? Es para así Para hacer así ¿Pinta o no? No Sí 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 Manto avísame si ya no necesitas de ayuda Vale Que yo estoy aquí Ahora se ha llegado Y yo he jugado con una Lola a los bolos ¿Sabes cuántos bolos ha cogido papá? Y ha tirado Diecisiete Veinte Perdón Veintiuno Y yo Que conste en acta Que yo no le he explicado Dónde va cada cosa Ni nada Y lo digo antes de empezar ¿Eh? Espera Me le decimos ¿Cuántos años tiene? Y lo sabe Y lo sabe Ya hemos dicho Que tiene cuatro añitos Ah ¿Ya? ¿Sabes con ese? Más ¿Para qué? No puede ser que tú No pinta la billeta Mola Tiene Lila Rosa Rojo Oscuro Ya está ¿Ya? ¿Me veis bien, verdad? Pues yo no me veo Eh Ahora que Aquí Y así nos molestamos Mira Así Mira Así ya está ¿De qué color? Se hace despacito, eh Ya Le explico un poco Porque si no me va a destrozar la paleta Y vale un poquito No te mira Pues hace bien el color Que le quepa bien ¿De ese? No, lo que tú quieras Flojito Flojito, flojito ¿Ves? Que eso pinta muchísimo Mira Que moni A tu palito Tuna Te comí bien Y le faltan los ojos Le ¿De qué color? ¿Un ojo de cada? A ver A ver si quieres una nueva tendencia Te va a gustar Pero bien ¿Qué va a terminar? ¿El sache empezó como empezó? Esta Ya está Mira que moni Mira No me veo Que no llevo gafas, Hugo No veo Que no veo Tú ves sin gafas Te voy a ver No, cierra Cierra Sorpresa Va Espera Lo hago y Le sigo mejor ¿De los ojos ya estás? ¿No te pones nada más? Esta Esta en los ojos Es como a veces mamá pone varios colores Esto Esto ¿Para qué se va? Eso se coge con esto Y es para la La cara Así, así 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 Y ahora haces esto Y también en el beso con Martín No, en el beso no, que ya me he pintado Así Es que no me entero bien ¿Y para qué sirve eso? Son polvos matificantes ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Pinta la bien? ¿Qué es verdad? ¿Y qué más? Bueno, no me he visto a mi labio Ya está Y arriba no me pinta Con otro color Ah, con otro color Qué bonito Va a creer una Mada princesa meto el ojo grande o como estaba lo haces un ensignador con eso ya esta esta muy muy ¿te gusta muy o no? no se que no me veo tu crees que hayas acabado no quieres nada mas? si yo no y a mi no me va a dejar nada ojo callate que estamos grabando luego tu ojo otro dia ¿ya esta? ¿te arriesgas a eso? bueno esto para ver las pestañas para hacer esto esto no las pestañas eso son las cejas ya se estropea nooo aspeta ya esto mi amor y que hacer esto hay que hacer esto estirando ya esta ya esta ya esta ya mancha por aqui da igual ¿ya esta? ¿te aseguro que estoy bien ya? que necesito mas me has pintado los ojos ah bueno si tu creas te necesito mas ostras que quieres vale coja el liquid con el humito con el humito con el humo pero este mas ese puede ser la misma ¿cuál era este? ¿cuál era este? con el humo con el humo con el humo ¿Ahora sí que estás? En teoría así ¿En teoría sí? ¿También puedo salir a la calle así? No, 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 cariño ¿Qué? ¿Hago más? ¿Qué más? Ya he hecho todo ¿Qué más? Le voy de esto, pero si no quieres no Ya está ¿Ya está? ¿Estás guapa? Sí, bastante ¿Estás guapa? ¿Qué falta? Un poquito ¿Qué falta? A ver Este sí que falta ¿Qué falta? ¿Qué queréis tú que falta? ¿Esto o...? ¿Qué queréis vosotros que falta? Yo creo que esto Cógelo, cógelo Ya está demasiado guapa ¡Olé! 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 ¡Ya está! ¡Tarán! ¿Está bien así? ¡Tarán! Y este es el resultado Voy a dejaros con mi reacción Ahora cuando me vea Porque obviamente yo no me veo Y para verme necesito lo que viene siendo Y está muy guapa Estoy guapa Voy a hacer un primer plano No fuera a ser que os perdáis Eh, más no? ¿O sí? A ver, más, más Dije un retoque Te está haciendo un retoque ¿A que sí? Como yo me hago el retoque Duchando ¿Ya? Sí, sí, sí Hasta tengo un chico aquí y yo aquí ¿Estás ya? Bueno, me voy a acercar Para que veáis el primer plano Os hago un primer plano No sé si se enfocará bien Espero que sí ¡No se enfoca! ¡Enfóquese! Bueno, y este es el primer plano De mi Gepeto Una vez maquillado por mi hijo De cuatro años Aquí estáis viendo Bueno chicos, chicas Aquí con este maquillaje Del señor Mateo Rodríguez Nos despedimos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así no olvidéis darle a un like Y así Si Hugo será el próximo en Maquillarrome Le dejaremos estos productillos Y el que es un pelín más mayor Igual me animo Y le dejo alguno más Espero, como os digo, que os haya gustado el vídeo Si es así dadle a un like ¿Qué tienen que darle? A un like Suscribiros al canal Si no queréis perderos ninguno de los vídeos Que están por venir En un futuro muy próximo Recordad Dale a la campanita Si queréis que el señor Youtube Os informe cada vez que cuelgue un vídeo nuevo Recuerda que es gratis Y Nos vemos muy muy pronto En el próximo vídeo Ah No olvidéis seguirme también En las redes sociales Que os dejamos Por aquí escritas ¿Verdad? Y que muchas 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 gracias Por formar parte de esta familia ¿Quién? Y que nos vemos muy muy pronto En el próximo vídeo Un beso muy muy gordo Y cuidaos ¡Chao! Mami ¿Qué? Si siempre Hugo Ayuda Le voy a ayudar Bueno Será mejor que le ayude Bueno Vi a ver ¡Adiós! Mami será mejor que yo le ayude a Hugo Vale ¡Adiós!